Hola, hola, hola Yo ya creé un video donde hablo de cómo ser famoso Pero hoy te diré O más bien te hablaré Sobre la gente popular Nadie Oye, pero ¿cuál es la diferencia entre famoso y popular? Continuamos Una de las cosas que hace la gente para ser popular es... Ey, ¿ahora qué quieres? ¿Pero tú no eres popular? ¡Claro que sí! Obviamente, soy popular Pruébalo Tengo estas fotos Que lo demuestran ¿Lo ves? ¡Soy popular! ¡Claro! Bueno, pero hoy te diré ¡Por más, es antipopular! ¡En un día! No nos hacemos responsables de las consecuencias ¡Vamos! ¡Cuál es la salud! ¡Vamos! 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 Me salvé Y listo, sales en el periódico y en la televisión La gente popular se viste raro, extraño, a la moda Se visten diferente Oye, mira qué tipo de llans, ¿qué tienes? Hola chicos, me pinté el cabello rojito con blanco y verde, ¿les gusta? Mis lentes significan tristeza Bueno, si te vistes así, de seguro todos te voltearán a ver Algo que hace la gente para intentar ser popular es hacer música Pero recuerda que no todos lo logran MC dinero, en rock, dinero El mundo se consume en dinero 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 Cuando por fin lo consigas Le tendrás que decir adiós A tu privacidad ¿Quién es? Hola ¿Qué haces aquí? Soy tu fan ¡Salte! 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 ¡Adiós!